Bueno, vamos a intentar empezar. Bienvenidas y bienvenidos a la tal galera. Ya habéis podido comprobar que esto es una versión inestable de un centro social autogestionado. Intentamos hacerlo estable, pero no lo conseguimos demasiado. Así que tenemos problemillas de estas características. Nos toca agradecer a la Universidad Nómada que haya tenido el interés de hacer esta actividad dentro de este centro social. Y nos toca también contar un poquito qué es esto. Como sabéis, imagino, porque hasta cierto punto ha trascendido en todas partes, esto es un edificio de titularía pública que después de muchos años hemos conseguido que nos cedan para su gestión por ahora temporal. Llevamos un año y medio intentando hacer el experimento de cómo se hace lo que habíamos hecho ilegalmente en un marco de legalidad. No está resultando fácil. Habéis visto que el sitio es un poco grande, el sitio es complejo, nuestra composición es compleja, nuestra composición es débil, pero con ánimo, con un poquito de voluntarismo y con una apuesta brutal por conseguir construir espacios de autonomía dentro de la estabilidad, pues seguimos trabajando acá. La situación actual del centro social es que estamos todavía con un contrato hecho por el ministerio como si fuéramos unos artistas haciendo una obra. Llevamos unos meses hablando con el ministerio para cambiar ese estatuto y que reconozcan que esto no es una obra de arte, que lo es, sino algo más que también lo es. Y, por tanto, fijar un marco de estabilidad en la forma de un convenio de cuatro años de cesión de la parte del edificio que nos toca, que no es toda, a la asamblea del centro social. Eso está ahora mismo en negociación. Por tanto, cuando hablamos siempre estamos reclamando vuestro apoyo en el proceso en que se pueda producir algún tipo de conflictividad. pensamos que el 20N va a producir algún tipo de cambio en este país y que es posible que también nos afecte a nosotras, aunque parece que no estamos en este país. En ese sentido, posiblemente estos dos meses que tenemos por delante son clave. Y también en ese sentido el interés de la Universidad Noma por apoyar el centro social con estas actividades nos parece importante. Así que nada, os agradecemos la presencia, no solo a vosotras, sino a vosotras. Y nada, cuando queráis, aquí estamos para lo que se pueda hacer. Habéis visto que el sitio no es exactamente el sitio propio de la conferencia, tampoco de un encuentro. Este es el taller que se llama nave trapecio. Es un taller sobre todo de trabajos manuales. No es lo mismo que la asignatura que conocimos cuando éramos más pequeños. Es un sitio donde se explora con materiales, se trabaja para generar materiales para el centro social y también para inventar cositas con maderas, metales y otros materiales. Hemos tenido que acondicionarlo porque no teníamos espacio en otro sitio de tabacalera. Estábamos pidiendo al ministerio que nos ceda otro espacio acondicionado solo para este tipo de actividades. Todavía no hemos conseguido. Entonces, también nos toca agradecer a las compañeras de nave trapecio el esfuerzo que han hecho con nosotras para habilitar este espacio y convertir un taller en un espacio también de discusión. Así que nada, que os vaya bien. Gracias Carlos, gracias por supuesto al Centro Social Tabacalera por acoger este seminario. Soy Raúl de la Universidad Nómada y brevemente os hago un planteamiento de este, digamos, el planteamiento que os proponemos para este seminario. Obviamente es preciso agradecer la presencia generosa de Michael Hart y Antonio Negri a participar en este seminario, por así decirlo, haciendo un poco de pretexto para que obviamente podamos discutir y podamos desarrollar en lo posible en esta tarde algunas nociones comunes sobre problemas que obviamente son problemas políticos más que problemas teóricos abstractos. La idea de hoy, algunos estuvisteis en la conferencia de ayer en el Reina Sofía, es ni más ni menos que aprovechar justamente el trabajo de tipo teórico pero obviamente también la experiencia militante, diferente, claro, según las biografías de Michael y Tony para, como he dicho, generar un pretexto y nos permita discutir entre diversos, la misma presencia que hay en esta sala, en torno obviamente a un referente y en torno a algo que en cierto modo sí que ha funcionado como un movimiento de muchos, ese movimiento de múltiples que es, digamos, la estación que ha abierto el 15 de mayo en este país desde el punto de vista de una creación original, de una forma de movimiento cuyas características no voy a elencar y que creo que es un poco el sentido ambiente o el referente ambiente sobre el que podemos pensar cuestiones relevantes para los movimientos y obviamente para la cuestión de la transformación social. Para hacerlo no en la forma de un meeting o de una exposición, en fin, teórica, después de la cual hay preguntas como en un estilo de conferencia, sino a través de una forma participada pero mixta en la medida en que, por así decirlo, los problemas se plantean previamente, se construyen problemas. Tenéis en vuestras sillas unas preguntas que Michael y Tony proponían a la discusión, es decir, para que trabajáramos en conjunto. Son preguntas que obviamente interpelan a los activistas, a las y los activistas, que obviamente con el 15 de mayo es una noción absolutamente laxa pero al mismo tiempo real, en la medida en que precisamente el 15M o el significante 15M designa lo que desde distintos lugares ha llamado una política de cualquiera, en la medida en que la reapropiación de lo político, la reapropiación de la institución, de lo político y la reapropiación de la, digamos, de la agencia, de la transformación social se ha hecho a partir de cualquiera, no a partir de instituciones consolidadas, de las instituciones, obviamente, del sistema de partidos, pero tampoco a partir de las formas de movimiento, sindicato, etcétera, que venían siendo un poco el dispositivo de vehiculación o de mediación política. En ese sentido, el aspecto creacionista del 15 de mayo permite que cualquiera, voy a hablar en la medida en que esté dentro, obviamente, en la medida en que esté participando. La idea es, por tanto, que, obviamente, todos y todas las que estamos aquí participemos a partir del desarrollo de las preguntas, es decir, un formato seminarial, no es un formato meeting, insisto. La aportación de Michael y Tony, ellos mismos lo recalcarán ahora, lo han recalcado desde el principio, no es, obviamente, venir aquí a decir lo que hay que hacer ni cómo son las cosas, sino, precisamente, aprender. Aprender a partir de una búsqueda, a partir de una problematización previa. Esa problematización previa o ese interés sobre el periodo de movimiento de estas semanas está en las preguntas. Entonces, si os parece, las vamos desarrollando, ahora Michael y Tony las leerán y contextualizarán. Tenemos traducción consecutiva, que la hará Marta, inevitablemente lo hará un poco más lento. Y, si os parece, a partir de cada pregunta, vamos desarrollándola. Tenemos aquí este documento abierto, en el que podemos tomar notas para, digamos, no perder el hilo. Entonces, la idea es, obviamente, sí, responder a las preguntas o cuestionar la pregunta, modificarla, pero, obviamente, que nos atengamos un poco a un método para que, en fin, no sea exactamente esto una asamblea del 15M, que ya ha habido muchas, ¿no? Sino que tengamos un cierto momento de construcción de nociones comunes. Es obvio que tenemos semanas absolutamente decisivas para el 15M, o, si queréis, para la democracia en este país, en un sentido sustantivo para la democracia real. Y yo creo que la utilidad de este seminario, la voluntad, menos por nuestra parte, es que sirva para aclarar esas cuestiones inmediatamente, ¿no? Tenemos el 15 de octubre y tenemos un periodo electoral inmediato que, obviamente, como ha dicho Carlos, será decisivo bajo cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, si os parece, paso la palabra a Michael y Tony, que expondrán un poco, bueno, su interés y explicarán, en cierto modo, las preguntas. Y pasamos a vuestras intervenciones. Pedís la palabra, por favor. Y, bueno, pues, vamos, obviamente, no sé si vamos a poder, si todo el mundo quiere hablar, no sé si va a ser posible, pero vamos trabajando cada una de las cuestiones con una inevitable medida del tiempo. Y después, puesto que todo se va a recoger en ese documento, podemos reprocesar, recapacitar y que haya otro momento de intervención de Tony y Michael y volvemos, digamos, porque el tiempo se nos va a acabar, pero podemos volver a seguir discutiendo. Ok, pues, cuando queráis. Bueno, yo soy Michael. Ok, muy buenas tardes. Sí, como dijo Raúl, no queríamos dar una conferencia, sino participar en una discusión política y además de aprender de ustedes algunas cosas. Para nosotros, desde fuera, el 15M fue una experiencia clave, una experiencia creador, un desarrollo, una innovación en la discusión política y también en las prácticas. Y, cierto, ya hablábamos con algunos compañeros y compañeras que nos daban algunas ideas de la organización interna, de las discusiones, de las prácticas, pero es algo que queremos conocer más de cerca. Bueno, entonces, Leo creo que es la cosa mejor, que empezamos leyendo las preguntas que queríamos plantear. La primera es una cuestión sobre la organización. Entonces, ¿cuál ha sido la composición interna del movimiento 15M y cuáles fueron los principales instrumentos de comunicación y organización? Por ejemplo, ¿cómo se usó Twitter? Algo que yo no sé nada. Pero sería interesante saber más. ¿Hubo otros instrumentos que fueran más importantes? ¿Cuáles son las posibilidades de reproducir las experiencias del 15M y desarrollarlas en nuevas direcciones? Bueno, la última parte es quizás más difícil, pero la primera parte es, sí, algunas preguntas específicas a las prácticas y una evaluación, digamos, de las experiencias. ¿Empezamos así? Ok. Es un poco difícil tener una discusión política de esta manera, pero hacemos. Si puede también empezar solamente con información, porque las preguntas son también a nivel de cosas concretas. A veces un silencio no es... Ok. Pues empezando por el final, ¿no? Más bien por el modo... Sí. Presentaros. Yo soy Juan Domingo Sánchez. Vamos, ¿no? Muy un poco. Pues escribo cosas, llevo un blog que se llama Johannes Maurus, he escrito un libro que se llama La dominación liberal, bueno, escribo, discuto, un poco lo que hace mucha gente por aquí, ¿no? Bueno, bien, quisiera apuntar una cosa, una reflexión sobre algo que yo vivo fuera, vivo en Bélgica, no aquí, pero he visto con mucho agrado que el método 15M se difunde viralmente. Por ejemplo, en un contexto muy concreto que causó espanto a la señora Aguirre y a su consejera de Educación, que fue la huelga reciente de los profesores de enseñanza media, ¿no? En esta huelga convocaron, por ejemplo, los sindicatos oficiales, comisiones y UGT reuniones, que fueron superadas por el profesorado y por otra gente de la sociedad civil que participaba allí, utilizando incluso el código de signos del 15M, lo cual dejó a la burocracia sindical enteramente desorientada, desbordada, ¿no? Y me parece que por ahí, es decir, la extensión del método, la extensión viral del método, me parece un elemento formal, pero al mismo tiempo fundamental, ¿no? fundamental para acabar con las estructuras representativas, sustitutorias, ¿no? Y tirar la izquierda hacia abajo, ¿no? Eso es un poco lo que se puede intentar conseguir con este tipo de métodos. No sé, si alguien tiene otras experiencias paralelas a estas, me parece interesantísimo, más que la concentración espectacular, que también es importante, ¿no?, crear situaciones, como la de la Puerta del Sol. El recorrido rizomático, viral, ¿no?, del método 15M en otros tramos de la sociedad civil. Eso me parece importante. Bueno. Gracias. Sí, yo soy Javier de la Cueva, soy abogado, me dedico a defender copyleft, pues no sé, casos conocidos, pues la Dinamo, que fue la primera sentencia a copyleft, ganada a las GAE, los casos de webs de enlaces, en las cuales, pues, se ha decretado que las webs de enlaces no constituyen ni delito ni infracción de propiedad intelectual. Y participé activamente en un precedente que fue, debido a esas actividades en contra de la industria de la propiedad intelectual, hay un antecedente que genera lo que es la mayor expresión viral y de subida en Google, que es precisamente el manifiesto que se produce el 6 de diciembre de un año y medio antes de que se produzca el 15M. Esos son antecedentes de cómo se empieza a utilizar la red, cómo se empieza a utilizar las redes sociales, cómo se empieza a utilizar Twitter y cómo se empieza a utilizar Google Docs. A través de un Google Wave, Antonio Delgado, junto con otras, creo recordar, ocho personas, son los que redactan el manifiesto que luego la gente, en lugar de ir todos a una web a firmar, lo empiezan a reproducir en sus blogs, con lo cual ya lo que se empieza a hacer es una práctica de la distribución de los contenidos. No es que vayamos a un sitio a firmar para ver cuántos hemos firmado, sino que el contador es Google, a través de, en el 48 horas, se produce del orden de ciento y pico mil personas que lo que han hecho ha sido, han cogido el manifiesto en contra de la ley Sinde, que la ley Sinde lo que busca es controlar Internet. Cuando luego, posteriormente, sale la ley Sinde y es votada por el Partido Popular, por Convergencia y Unión y por el Partido Socialista Obrero Español, que es de las pocas leyes que en la legislatura lo que han hecho ha sido han estado de acuerdo, los tres partidos políticos, se produce otra eclosión por parte de la red y nace un movimiento que también es previo y que lo que utiliza es Twitter, que es No les votes. No les votes es un hashtag que durante dos días está en trending topic en Twitter. Sabemos, posteriormente, y somos tremendamente conocedores, de que la realidad de la red es que lo que se van produciendo son iniciativas que se van sustituyendo las unas a las otras, con lo cual uno jamás puede tener intención de protagonismo, porque sabe que todo es muy efímero, pero lo importante es que unas vayan sustituyendo a otras. Y después de No les votes, que tiene como propugna una cuestión muy clara, que es no propongas, haz. Hay que pasar a la práctica, hay que pasar a la acción, no se puede proponer. Lo que hay que hacer es cosas ya directamente. Y entonces, esa es una de las lemas de No les votes, no propongas haz. Y lo que No les votes organiza es, pone un fichero con los 8.000 municipios españoles en Google Docs para que todo el mundo ya lo que tenga es un concepto territorial de la acción. Ese fichero de Google Docs se extrae del Instituto Nacional de Estadística y es un fichero que se pone con una licencia libre. Se plantean, además, los sistemas de trabajo del método del modelo copyleft, que son sistemas distribuidos, sistemas en los cuales la gente puede entrar y salir sin ningún tipo de acreditación. Lo único que se busca es que colabores, no se exige absolutamente nada a nadie. Y luego, una vez que ya se ha hecho ese fichero, ese fichero es el que también lo utiliza Democracia Real ya para luego, posteriormente, establecerse territorialmente mediante nodos distribuidos que lo que van a hacer es conectarse entre sí. Aquí nadie tiene el protagonismo, sino que precisamente lo que se busca es una organización reticular. Y esta organización reticular es la que luego sale a la calle, el 15M, y luego ya deriva en otra nueva acción, que luego ya son las acampadas, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que puedo contar es un poco mi experiencia personal hasta ese momento. Soy Jesús Marchante, trabajo en el ámbito del sector financiero del sindicato CGT y también formo parte de la comisión de política que tenemos montada en la Asamblea Popular de Plaza Dalí, barrio de Salamanca, que no está mal porque somos en torno a las 30 personas, teniendo en cuenta lo que sé por la interrelación que mantenemos con otras comisiones de política de otros barrios, no está nada mal. Yo voy a plantear un par de cuestiones que creo que son problemáticas. Una, que después de toda la avalancha y toda la acampada en sol, donde es efectivamente, donde vemos producirse la cosa más importante de la transición política en este país, cuando el movimiento se extiende a las plazas, a los barrios y a los pueblos, empezamos a denotar un problema, un problema real. Uno, de déficit político enorme, de no saber interpretar cuáles son los elementos fundamentales y centrales a la hora que el movimiento tiene que tomar en mano. La gente empieza a entender en sus asambleas de barrios o de pueblos que son problemas locales, interfiere el asunto de participar en las asociaciones de vecinos, en las juntas municipales. Hay un elemento como viejo de intentar reformar desde dentro ciertas instituciones, aprovechando el empujón del 15M, podemos tratar… Está claro que no es ese ni el espíritu, ni, digamos, la dinámica, ni el objetivo de cuando estalla el 15M. Ese es un déficit político importante porque, ante elementos tan claros como, primero, el tema de la reforma laboral, segundo, el tema de la reforma constitucional, que son agresiones de un calado que a nadie se le escapan, auténticos golpes de Estado, el movimiento en general no reacciona. Es decir, a lo mejor se reacciona por elementos, bueno, que está muy bien lo que planteaba Juan Domingo, la huelga de profesores, pues como puede haber mañana los enfermeros o los bancarios o los de los autobuses. Son luchas interesantes, pueden ser en un momento coyuntural muy fuertes, pero son luchas sectoriales, no tenemos que confundir. Aquí se han producido dos elementos graves, reforma laboral, reforma constitucional, y se ha respondido con muy poca resistencia. Ese es un déficit que, para mí, va añadido al tema de la organización. Llevamos seis meses y todavía es imposible determinar de qué manera tomamos decisiones. O sea, no somos capaces de llegar ni siquiera a los tres quintos a la hora de tomar una decisión. Está muy bien la horizontalidad, pero llega un momento en que hay que decidir. Y entonces nos pasamos los días, las semanas y los meses rizando el rizo, sin por el miedo a decir, no, somos un movimiento tan heterogéneo y tal, no nos interesa que haya un interlocutor válido, interlocutores somos todos. Sí, sí, eso está muy bien, como, digamos, impronta, como primer momento del estallido revolucionario. Pero después, si no logramos concretar y materializar un tipo de organización, nos vamos a diluir en una especie de fuegos de artificios y yo eso lo veo bastante peligroso. Y de cara a lo del 20N, pues también detectamos, al menos desde nuestra comisión política, donde, como experiencia, como ejemplo, es dificilísimo consensuar cualquier documento de política, porque la gente tiene miedo a decidir sobre cuestiones centrales. Bueno, si hay que presentarse, pues yo me llamo Marta y he llevado el Twitter de Acampada Sol, lo sigo llevando más o menos desde el 15 de mayo, entre otras personas, claro. Bueno, quería explicar especialmente lo de Twitter, pero después de esta intervención solamente decir que igual lo de tomar la reforma laboral y la Constitución como temas centrales es opinable, que quizás las personas que ni siquiera tenemos trabajo, contrato, bla, 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 lo de la reforma laboral evidentemente nos toca, pero no es lo que más nos mueve. Y las personas que nunca hemos creído en la Constitución, en lo que ella puede hacer por nosotras, en esas instituciones que están detrás, pues tampoco nos mueve demasiado, que sea un poquito más neoliberal, un poquito menos. Y sobre la organización, pues también decir que podría pensar, si muchas personas pensamos, que el hecho de estar tan descentralizadas, tan diluidas, nos hace más fuertes. Probablemente nos hace menos eficientes y eficaces y no consigamos cambiar ninguna ley electoral, por ejemplo, pero puede ser que eso no sea el tipo de cosas que nos importan, el tipo de cosas que nos mueven a estar aquí en las plazas y que estemos buscando algo mucho más de fondo, más difuso, insisto, pero que nos interesa más que eso. También otra cosa es que me chirría un poco hablar del 15M en pasado, porque el 15M está pasando. Quizá no estemos ya en una acampada y en la portada del periódico, pero hay asambleas por todas las plazas, en un montón de ciudades y además tengo la impresión de que si juntáramos todas esas asambleas pequeñas de 30, 20, 10 personas que hay en barrios y sus subgrupos de trabajo y sus subgrupos y comisiones y burocracias varias que se nos critica por tal, si sumáramos todo eso, saldría mucha más gente de lo que cabe en la portada del sol. Sé que yo pienso que sí que seguimos para adelante y que además estamos fuertes y realmente en la calle y además un poco integrados en otras luchas, como se ha dicho antes, por ejemplo, en el tema de la búlgara de profesores. Y ya centrarme un poco por responder a la pregunta de Twitter, pues contar que sobre todo se utilizó desde el principio para temas logísticos, para contar lo que necesitábamos, también para temas de información útil, en los días en los que teníamos problemas con la policía, la plaza, no vengáis por aquí, allí van a pedir el carnet, para jugar al ratón y al gato con la policía, porque evidentemente cuando decíamos venid por ahí la policía ponía una barrera y tal, pero bueno, sirvió como información para la gente que participaba en las concentraciones, sigue sirviendo para información y logística y decir a la gente que nos sigue lo que necesitábamos cuando son las asambleas y ese tipo de cosas. Otra cosa interesante que hemos hecho desde el Twitter es seguir propagando, alimentando este descontento, malestar, indignación, como lo queramos llamar, difundiendo noticias sangrantes de estas que aparecen en pequeños en los periódicos, como los juicios de botín o los sueldos de ciertos políticos, etc. Y otra parte superimportante, más invisible, pero que las personas que estamos en Twitter valoramos mucho, es la de tejer redes. En realidad el Twitter de Acampada Sol, aunque solo 3-4 personas sepamos la contraseña, lo llevamos miles de personas, porque cada vez que lanzamos un hashtag para llegar a trending topic, hay miles de personas que nos siguen, hay gente que nos manda información, que nos dice oye, mira, esto es tan interesante que he encontrado, lo retuiteamos, hay gente de todas las comisiones, grupos de trabajo, asambleas, que se han abierto un Twitter para tener un canal directo de información con ese Twitter y que le difundamos su información. Y bueno, creo que hemos hecho una red de contactos totalmente descentralizada, difusa, desconocida, hay mucha gente que yo solo lo conozco por el avatar, que no sé quiénes son, pero que vamos tejiendo ahí unas redes de cooperación y de confianza mutua que funcionan muy bien. Entonces, sobre todo para mí, Twitter demuestra cómo funciona la inteligencia colectiva desde el anonimato. Bueno, yo soy de mercado y desde el Estado, con lo cual cuando se plantean cuestiones como, es que el movimiento no ha hecho X con respecto a este problema, me parece que se está midiendo el movimiento en unos términos que no sirven para el movimiento y que no nos sirven, porque la cuestión no es si el movimiento debe estar en A o en B, sino por qué está en A y no en B. Y eso, cuando es un movimiento de masas, a mí todavía hoy me alucina que sigamos haciendo intervenciones tristes en el momento más alegre de la historia política de los últimos 30 años. Me da hasta un poco pena. Entonces, en virtud de esa dinámica un poco más alegre, yo quería poner un ejemplo de lo que creo que puede ser la dinámica de contrainformación más clásica, de contar lo que los medios no cuentan. Y entonces se les ocurre que como no saben cuánto es lo que yo creo que es la novedad del movimiento y la capacidad viral que se comentaba antes. O sea, es una viralidad en el hacer, no es la viralidad de que te retuiteo. Eso es una chorrada, quiero decir, eso es, bueno, pues sí, muy bien, mola, estás ahí, pero no es eso, es comunicación que organiza. Y cuando esa es la dinámica, lo que se genera es una cuestión de proliferación. O sea, cada vez hay más cosas, cada vez más variadas. ¿Qué genera eso? Que hacer síntesis es muy difícil. Y por eso es difícil tomar decisiones. No es que la gente le tenga miedo a la política, no es eso. No es que la gente tenga miedo a si es dos tercios o seis quintos. No, es que en nuestra manera de comunicar y en nuestra manera de hacer política, la lógica es como la del software libre, crear, crear, crear y crear. ¿Que eso nos plantea problemas porque vamos a tener desafíos? Sí, pero vamos a plantearlos desde ahí, no desde lo que deberíamos hacer, como si antes del movimiento lo estuviéramos petando. Pues no. Buenas tardes, yo soy Raúl Rollo y yo soy de Zaragoza, que es una ciudad de 800.000 habitantes que hay en el noroeste. Bueno, yo participé en la convocatoria del 15 de mayo y después participé activamente en la asamblea y la acampada de la plaza del Pilar. Y desde luego, cuando pienso cuáles han sido las claves del éxito, desde luego no se puede obviar la cuestión de las redes sociales, cómo a través de las redes sociales conseguimos comunicar esto, cómo esto se difundió. Pero creo que no se puede entender en absoluto lo que ha sucedido sin entender que el principal medio de comunicación fue la calle y fueron las personas. O sea, lo que yo entiendo que pasó el 15 de mayo y de lo cual las acampadas fueron una extensión, fue que de repente se había creado un espacio en el cual estábamos juntos. Y de repente yo, o sea, como los problemas que yo creía míos, de repente descubrí porque había una pancarta que llevaba alguien pegada a la espalda, que también eran sus problemas. Y de repente, todo este tipo de cosas, pues yo qué sé, mi jefe es un cabrón, no tengo trabajo, tengo demasiado trabajo, este tipo de cosas de repente en este espacio de encuentro y crecieron de un espacio de comunicación donde por fin podíamos estar juntos, por donde por fin podíamos hablar, donde por fin estos problemas podían ser discutidos, fue la clave de la potencia que se desarrolló ahí. Y eso fueron las acampadas. Las acampadas, pues se pueden cifrar muchas cosas, la clave del éxito, ¿no? Pero de repente para nosotros fue, creo, la oportunidad de tener un espacio abierto donde se empezaron a tejer afectividades políticas, donde se empezaron a tejer relaciones personales y donde se empezó a hacer alguna especie de política del encuentro, ¿no? De repente nos encontramos, antes estábamos solos y ahora de repente estamos unidos. Y yo creo que ahí está la clave comunicativa de lo que sucedió en las acampadas y de lo que sucedió el 15 de mayo. Bueno, yo soy Ana, estoy colaborando en difusión en red, sobre todo con la parte de Facebook. Y bueno, aparte colaboro aquí en Tabacalera y demás. Me gustaría decir al respecto, bueno, lo mismo que comentaba el compañero del patio, como ahora está funcionando el Piratepad de las salidas a, bueno, de las escuelas y demás, en su día también Facebook y Twitter funcionó igual. Es decir, nosotras hubiera o no hubiera una acampada, preguntábamos. Y lanzábamos siempre esa pregunta. Es decir, lanzábamos la pregunta a Sevilla, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo van a ir las cosas? Sabíamos que no había nada. Pero era una forma de también animar a que pasaran y a crear el mismo espacio de encuentro, a lo mejor primero en la red, en la cual se encontraban dos o tres personas que decían, oye, pues yo estoy de Sevilla, tenemos que hacer algo, nos vamos a mover, vamos a salir. Y, bueno, era eso, simplemente decir que eso, que por la red también se preguntaba y se lanzaba esa idea de qué pasa ahí. Y que es algo que creo que sería importante seguir haciéndolo para ahora que estamos preparando el 15 de octubre. Seguir revisando el mapa, es decir, hay un mapa estupendo, en map.15deoctober.net, en el cual aparecen todas las movilizaciones que va a haber ese día. Creo que lanzar esa pregunta al resto de compañeros de qué estáis planeando vosotros hacer ahí, es también una invitación a habrá que hacer algo. Sí, si os parece, pasamos a la siguiente pregunta, por la cuestión de tiempo. Sí, si volvió decir algo, Tony. ¿Qué piensas? Sí, si volvió responde, vai. Es realmente talmente, talmente, talmente vivo, ¿no? Que, insomma, yo no sé bien, nosotros, a cualquier año, a tanti años atrás, hemos comenzado a hablar de multitudines, de sciame, del hecho que que si fuese ya, no? ¡ós extra Barbados, al capital, una parte de la su exponentía, de organizse y organizse Thank you, a contribuirse, a headers el social. Yo soy aquí para imparar y quiero decir que me prende un momento de tristeza tremenda, el hecho que he hecho 50 años de lote y ahora me encuentro viejo y voy a estar con vosotros hasta el final. Gracias. Pero nunca habíamos podido imaginar esta dimensión del goce en lo político que ahora estáis expresando todos juntos en estos momentos. Lo siento mucho, pero de alguna manera me siento una tristeza porque he estado luchando más de 50 años y en estos momentos quisiera estar con vosotros. Gracias.